Hola que tal compañeros y compañeras de youtube sean bienvenidos a un nuevo video y este video es un tanto especial y si en este video me voy a tomar mi tiempo para explicar y decir todas las huevadas que tengo que decir así que si quieren saltársela porque no les interesa y quieren ir de todo el punto pueden pasarse a este minuto en especial que estoy dejando acá en el cual voy a empezar con mi sorpresa con mi subregalo por haber logrado todo eso que estamos logrando juntas porque si hoy estamos celebrando mis 100 suscriptores así que parece poco pero para mi es muchísimo y la verdad estoy muy contento por el trabajo que estuve logrando hubieron contenidos que bueno fueron muy importantes y la verdad me costó mucho llegar a lo que estoy ahora a todos los videos que subí todas las cosas que hice y todos ustedes que estuvieron ahí apoyando viendo los videos y suscribiéndose dándoles likes videos que tuvieron una pucha de visitas algunos que no otros que sí pero fue variando un poco y bueno me voy adaptando más o menos a lo que ustedes necesitan por eso yo siempre les pido que si tienen alguna sugerencia alguna duda algo que quieran buscar algo en particular que ustedes me dejen los comentarios se comuniquen en mi página de facebook instagram twitter lo que sea me pueden pedir las cosas saben que yo siempre contesto rápido tal vez en facebook contesto un poquito más rápido pero a la larga siempre contesto ok estamos acá y antes de comenzar voy a hacer referencia a algo que me preguntaron muchos en la página de facebook más o menos muchos digamos unas 15 20 personas que están muy interesadas en mi curso de fotografía móvil que tiene que estar por acá acerca mi introducción curso de fotografía móvil yo estoy haciendo un curso de fotografía móvil para todos los que ven este video si no están enterados me estoy haciendo un curso de fotografía móvil dedicado a celulares se puede aplicar en cámaras profesionales pero va más enfocado a lo que es la telefonía más que nada como estamos ahora hoy en día con esto de los móviles de las cámaras y bueno se me ocurrió hacer un curso dedicado a lo que es la telefonía móvil y si está discontinuado su curso pero es que tengo un pequeño inconveniente con el audio no no consigo con qué grabar el audio y no puedo estar grabando con la cámara de mi teléfono y no tengo con que grabar el audio no sé no tengo un buen programa como para decir me grabó y después grabó el sonido pero el tema es que se sincroniza con el movimiento de mi rostro y todas esas cosas entonces prefiero disponer de un teléfono alterno o una grabadora sonidos externa para poder llevarla yo mientras dejo la cámara el teléfono en el lugar que lo tenga que dejar así que bueno estoy reviando eso pero no lo abandoné ahora sí vamos con la sorpresa tengo dos cosas que les voy a presentar la primera va dedicada por si ustedes tienen un ordenador si lo están viendo desde un ordenador de una forma que ustedes ganen plata realizando búsquedas así como buscan facebook en internet van a ganar plata cómo es esto les explico bueno la página se llama research o search como se pronuncia está aquí sí se las voy a dejar en la descripción la página para que ustedes puedan expresar en qué se basa esto para empezar se van a tener que crear una cuenta es gratis no hay que pagar absolutamente nada al contrario porque ellos nos pagan a nosotros por realizar búsquedas vamos a crearte accounts o en inglés vamos a traducir la página en español y lo que les va a pedir es un correo electrónico yo en mi caso voy a poner un outlook que si es cierto también me pueden escribir en ese correo también me están contestando vamos a poner una clave yo en este caso le damos a acepto los términos y condiciones no soy un robot y esperamos les aviso que si se escucha una garuga de fondo más allá de que el micrófono que estoy usando para la compu no es muy profesional que digamos también está lloviendo acá atrás pero quiero hacer el vídeo ahora así que nos vamos a registrar ahora quiero hacer el vídeo ahora porque es el momento es cuando tengo 100 subs y es como que es muy puntual bueno acá yo le voy a poner en guardar y en qué consiste esto vamos a traducir para que ustedes puedan ver acá les va a aparecer un pequeño tutorial que dice cuando busque serás recompensado con tokens o premio se llama la moneda entonces bueno acá les voy a dar en saltar tutorial un cacho bueno nos vamos a ir a lo que es después les voy a mostrar lo de la extensión hay una extensión para que ni bien abren una nueva pestaña se les abra directamente la página de la página de presearch así no tienen que estar buscándola pero vamos a ir directamente a lo que es la cuenta nos vamos a ir a tokens o premio y lo que se puede hacer con esto es que ustedes cada vez que realicen una búsqueda les va a dar 0,25 premio tokens lo que hace esto es ir acumulándose acumulándose y cuando lleguen a 1000 más o menos se pueden realizar creo que 35 búsquedas por día después si superas las 35 búsquedas vas a poder seguir buscando pero no te va a recompensar lo bueno que tiene esto es que son búsquedas si no no sé no entiendo muy bien todavía cómo funciona es algo nuevo que descubrí hace poco y me gustó la verdad lo que tiene es que no tiene publicidad simplemente es buscar y ya está como un buscador alternativo pero si quiere hacer popular entonces te recompensa por eso así que aprovechen el bug este como hizo este con el un chabón con apple que compró como es creo que había comprado como 600 iphone xr xs xs max a un dólar cada uno encontró un bug en la página de apple y compró todos los iphones ese chabón es un capo bueno cuando ustedes lleguen a 1000 tokens o más lo que ustedes quieran almacenar pero mínimo 1000 lo van a poder canjear o mover a su billetera virtual ya sea a la de a la de bitcoins a la que ustedes quieran si no de última la pueden mover a la de bitcoin o comprar en mercado libre se pueden hacer bastantes cosas sólo que ahora como no tengo tokens no no tengo una opción para mostrarles decirles bueno lo puedo canjear por este por este por esto pero más o menos para que ustedes se den una idea que le dan en canjear y van a aparecer todas las opciones bueno y lo de la extensión que yo les decía es que me aparecía el cartel de extensión que lo doblé en otra pestaña lo de la extensión de pre search es esta que está acá simplemente lo único que vamos a hacer es añadirla a chrome le damos en añadir extensión y una vez que se haya añadido vamos a esperar que se termine de descargar tengo un internet un poco lento por la lluvia una vez se termine de descargar en la parte de acá arriba les va a aparecer el loguito de pre search tengo problemas para pronunciar esa pero bueno y listo ya habrá aparecido entonces cuando abran una nueva pestaña vamos a abrir o vamos a ir a la página de inicio bueno acá nos avisa que se cambió la por la extensión se cambió la página de inicio entonces cada vez que iniciemos sesión vamos a ir a pre search entonces que pasa cuando ustedes realicen una búsqueda en pre search lo que va a hacer este es darle tokens como les dije le va a dar 0.25 no sé por qué lo pronuncio así pero me gusta como suena entonces vamos a volver atrás una vez más entonces como ustedes como verán acá ya nos registró nuestros 0.25 tokens como les digo es poco pero con búsquedas normales si ustedes han de buscar cosas facebook entran cada rato youtube e instagram para los que entran en instagram desde la compu como yo o mercado libre lo que sea que entre en gmail y twitter cualquier cosa que busquen acá les va a dar sus tokens entonces es como que esas 35 búsquedas diarias multiplicanla con 0.25 y es una cantidad bastante aceptable además por el hecho de no tener anuncios o sea esto no tiene anuncios y encima se puede buscar en otros lugares entonces por ejemplo acá podemos elegir para qué por ejemplo tengamos a facebook en esta facebook tenemos por ejemplo no sé en amazon vamos a poner amazon ahí pusimos a amazon entonces una vez que ya tenemos esto listo que hayamos configurado donde queremos buscar escribimos por ejemplo no sé canon y le decimos buscámelo en amazon entonces directamente le damos en amazon va a buscar lo que escribimos no y nos va a dirigir a la página de amazon y nos va a buscar canon o las cámaras canon por ejemplo o sea es tiene bastantes es bastante personalizable tiene bastantes opciones bastantes motores de búsqueda o sea está bastante completo todavía no entiendo que se le metió en la cabeza a estos chicos cuando crearon esto pero aprovechenlo mientras pueda y bueno sin nada más que explicar acerca de esto vamos a pasar a nuestro teléfono celular y si a nuestro teléfono celular porque para los que no tienen computadora hay una opción para teléfonos móviles no se trata de pre-search tampoco les voy a hacer spoiler pero vamos a nuestro teléfono hola de nuevo bueno una vez estén en el teléfono lo que van a hacer es el nombre de aplicación se llama desbloque alguno lo más probable es que haya visto alguna anuncia por ahí de desbloque pero vamos les voy a enseñar como funciona y que no es ninguna boludez o sea está bueno no te premia tanto como yo quisiera pero está bueno está bastante buena la verdad o sea digamos que si haces un uso normal del teléfono sin esperar que te premie demasiado y después entras una vez por semana a ver cuánto sumaste ahí vas a ver la diferencia ahora si entras todos los días o cada vez que es lo que hace el teléfono o la aplicación a ver cuántos puntos tenés no vas a notar tanto la diferencia vamos a buscar desbloque así como suena la aplicación es esta como pueden ver yo la tengo instalada lo que voy a hacer es irme a la aplicación que la tengo acá simplemente la van a ejecutar bueno yo ya tengo acá mi cuenta pero lo que voy a hacer es borrar los datos de la aplicación para poder enseñarles a ustedes como es que funciona así desde cero recién instalada simplemente lo que van a hacer es bueno ustedes la van a abrir yo voy a borrar los datos de la aplicación listo ya se borraron bueno lo que voy a hacer es abrirla ustedes lo van a abrir vamos a esperar que se quite eso les van a dar en comenzar si no tienen una cuenta yo le doy a dar en comenzar va a aparecer un pequeño tutorial y va a aparecer acá para continuar con facebook o google yo en este caso ya tengo cuenta así que es un registro normal simplemente van a iniciar sesión con facebook o van a poner un correo de facebook o su correo en google no se quiere quitar esta notificación este y simplemente va a iniciar sesión les va a pedir los permisos yo en este caso voy a acceder con google que creo que había iniciado sesión con google yo le voy a permitir el acceso tienen que permitirle el acceso a los datos y todas esas cosas quedasen tranquilos que no pasa nada acá me está diciendo que detectaron porque mi teléfono es huawei y lo que pasa es que este teléfono tiene una aplicación que hace que ésta se bloquee este bloque está permitido genial listo y ustedes como pueden ver yo tengo 4168 puntos entonces lo que hace esto es cuando vos bloqueas el dispositivo se aparece una pantalla de bloqueo como la que podes ver ahora si es una captura de pantalla porque mi celular no me deja grabar una vez que bloqueo la pantalla se me cancela la grabación así que es una captura de pantalla pero lo que ustedes pueden apreciar ahí es que me muestra una pantalla de bloqueo con publicidad o sea simplemente nosotros le tenemos que permitir que nos muestre una publicidad en la pantalla de bloqueo entonces nosotros simplemente deslizamos el dedo como desbloquear y listo si ustedes tienen un padrón abajo de eso una vez que deslizan les va a pedir su padrón su contraseña su bella dactilar lo que sea pero esa pantalla de bloqueo siempre deslizandola desde el medio para arriba entonces una vez que ustedes estén acá en la aplicación les voy a mostrar como funciona ustedes van a poder permitir cuantos anuncios quieren ver por día yo en este caso lo tengo en avanzado ustedes pueden personalizarlo y las opciones que les va a dar es poner un límite de anuncios por día yo en este caso lo tengo en 90 anuncios por día tampoco es que tiene muchas empresas contratadas creo que solo vi anuncios de 20 y de una pastelería después te haces preguntas de historia esas cosas un par de preguntas te hace como digamos unas encuestas pero de una sola pregunta así que no es muy difícil muy muy jodido que digamos tampoco es que te estás obligado a responderla si quieres simplemente deslizas el dedo y no respondes nada está totalmente aceptado y te da puntos también por eso así que no es nada obligatorio yo en este caso lo tengo en 90 anuncios por día como les digo no les va a descargar muchos anuncios simplemente es una preferencia mía y en tipos de anuncios yo lo tengo en Desblog y Noticias que creo que noticias es noticias de la aplicación cosas que... cambios que vayan a hacer que me apareció me apareció unos cambios que tenían planeados hacer pero no me acuerdo muy bien ahora de que se trataba pero más o menos para que ustedes puedan ver lo que se puede hacer con esta aplicación es cargarle crédito al teléfono si digamos que es la opción más fuerte de esta aplicación después puedes canjearlo por hitcard que si alguno sabe lo que es me lo puede dejar en los comentarios yo ni puta idea pero si alguno le sirve acá tiene bastantes por eso dice scrolling sino también lo pueden canjear por lo mismo en google play calculo que eso es para obtener descuentos en aplicaciones o a lo sumo alguna aplicación gratis y vale poco ni de... sinceramente ni las probé lo que si probé es la opción de cargar crédito y si funciona es de verdad así que si no están muy aprobados por conseguir los puntos y les sirve a partir de 30 pesos pueden cargar con 3000 puntos aproximadamente le da entre 3 y 15 puntos por cada publicidad que ven generalmente cuanto más tiempo se tarde ahí la publicidad más puntos le va a dar la publicidad tampoco es que dura mucho si es que la quieren dejar hasta que termine debe durar unos 5 segundos no dura mucho es una imagen fija así que si alguna publicidad le llama la atención y si quieren ir adentro de la publicidad genial les va a dar muchísimos más puntos pero creo que así desbloqueando el teléfono les va a servir bastante bien y más que nada si no están muy apresurados con esto de los puntos así que espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó la verdad que es muy buena la aplicación y sin más que decir otra vez muchas gracias por los suscriptores por las cosas que logramos la verdad que estoy súper contento y bueno ahora sí sin más nada que decir soy Zeta y nos subimos en próximos tutoriales